Durante esta semana se vienen reuniendo las autoridades del municipio de San Gil, tanto policiales como civiles, esto con el fin de establecer las actividades a realizasen para esta temporada donde la capital turística de Santander espera recibir una gran cantidad de personas que llegarán a disfrutar de los eventos programados en el marco del cumpleaños de San Gil y la Semana Santa. Para establecer unas medidas estratégicas las cuales vamos a tener nosotros en cuenta en esta época donde el municipio va a recibir visita de turistas en gran cantidad y obviamente pues teniendo en cuenta todas las actividades religiosas que vienen de la Semana Mayor. Estamos realizando las campañas estratégicas y preventivas junto con Tránsito y el personal de vigilancia en la estación de policía en estos sitios como la Plaza de Mercado, el sector del Malecón, sitios donde van a tener harta afluencia de gente, el parque principal. Igualmente se vienen realizando actividades de regulación por parte de la Policía de Tránsito del municipio en sectores neurálgicos para la movilidad, en especial el centro histórico. Es por ello que desde la estación de policía se hace la recomendación a la población sanjileña de procurar en estos días de gran afluencia vehicular no hacer uso de sus automotores en estos sectores, esto con el fin de evitar congestiones. Estamos realizando pues ya la actividad operativa junto con las unidades de tránsito, la gente ya es consciente y las personas son conscientes de que ya la parte preventiva pues ya pasa a un lado cuando ya la unidad de tránsito tiene y se ve la obligación de hacer el comparendo como tal. Invito a los sanjileños que conducen motocicletas y que de alguna forma parquean las motos en zonas donde está totalmente prohibido, es más, donde están los avisos de prohibido parquear, pues que se abstengan a hacerlo, porque Tránsito tiene la plena orden del comando de estación de ejercer control al respecto y realizar las sanciones respectivas y américo en caso. Gracias.